Activistas del movimiento conservador Tea Party en Estados Unidos protestaron a las afueras del Tribunal Supremo contra la reforma sanitaria que el presidente Barack Obama adelanta y en la que obliga a los ciudadanos a tener seguro médico obligatorio a partir de 2014. Si lo tienes que pagar tú, ¿por qué lo tengo que pagar yo? El tribunal termina de deliberar sobre si la reforma es constitucional o no, aunque hasta junio no se conocerá el informe final y parece que hay una mayoría de jueces conservadores que se oponen a la reforma.